La puerta abierta Estamos entrando a donde? A la Casa Blanca Estamos entre 2-5 Estamos entrando en frío Entrando? ¿Entra? ¿Ah? ¿Entra? ¡Tapes! ¡impá! ¿Tu me Dan? ¡Papes! ¡Tapes! 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 ¡I could have walked out of here like ten times! ¡Trible hooks out! ¡I could have walked out of here like ten times! ¡I could have walked out of here like ten times! ¡No say goodbye! ¡Haha! Let me get work. Apologies. eze. Excuse me. Left you? Right here. We were shooting scene at night. It's at the end... You know, when in the game and everything... Awww... ¡Suscríbete! 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 ¡Latterman, Latterman! ¡Latterman! ¡Es el David Latterman Show! ¡Suscríbete! 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 Presidente saliendo de la Casa Blanca David González en la Casa Blanca ¡Latterman, Latterman, Latterman! ¡Al otro, al otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!